Haz de cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes, pero haz de cuenta que la tienes y la jalas, para que esto se haga más fuerte, luego haz de cuenta que la tienes todavía la pesa, subes para arriba, luego tratas de jalarla la pesa, y no solamente trabaja tu brazo, sino jala, trabaja también lo que es el pecho, el estómago. Míralo, restíralo, ¿ok? Pecho, el abdomen, este lado otra vez, con la otra mano empiezas otra vez a hacer lo mismo también, hacer lo mismo otra vez, luego jalas, jalas. Luego haz de cuenta que tienes ahora la barra completa aquí, y metes el estómago, y no necesitas tener pesas, mentalmente haz de cuenta que la tienes, y lo jalas con todo a tanto que vas a empezar a sudar, después de estar haciendo vas a empezar a sudar. Metes, agarra la pesa, aprieta la pierna siempre. Inflas otra vez, otra vez aquí, y otra vez aquí, otra vez aquí, a tanto que verás que vas a empezar a sudar. Incluso los que hacen yoga, practican mucho esto, pero bueno, así que recuerda, no necesitas tener pesas para poder tener músculos. Nos vemos en los siguientes videos, suerte mis amigos.